El protocolo de Bogotá Señora, vean, le vende un riñón No, no compra riñón Ustedes me disculpan, ya el señor les autorizó, no pueden ingresar Estoy vendiendo un riñón, a ver si le pago a Lissetex, ¿qué? No Lissetex me prestó 37 millones, ya le pagué 28 millones Le debo aún 16 millones, pero esa deuda sigue subiendo No son 16 millones, sino que va a seguir subiendo a medida que va pasando el tiempo Caballero, ¿cómo le va? Estoy vendiendo un riñón, a ver si puedo pagar la deuda con Lissetex A ver si nos quieren ayudar a comprárnoslo, porque tocó vender hasta el riñón Nosotros lo que queremos es hacer una reestructuración completa de Lissetex Prohibir la capitalización de intereses, que es lo más importante Segundo, cobrar con el interés simple Tercero, prohibir el recorte en centrales de crédito Necesitamos hacer que en Lissetex los créditos sean créditos sociales, educativos No créditos de consumo Queremos firmar este pacto donde nos vamos a comprometer a promover una reforma estructural Básicamente lo que queremos es contar con el apoyo de Daniel Duque en la Cámara de Representantes Para que tengamos un apoyo desde el gobierno Para que los deudores seamos escuchados y queremos pagar solo lo justo Así es, entonces aquí les vamos a dar nuestra firma Aquí estamos, hacemos la tarea Y esperamos que alguien nos compre los riñones a ver si podemos pagar esta deuda Muchas gracias y necesitamos un nuevo aire Recuerden, Alianza Verde 110 Si alguno me lo quiere comprar, no, un riñoncito Estamos en las mismas